Hola, soy la Bárbara, soy la profe de la clase de entrenamiento físico e improvisación y movimiento. Es una propuesta ballada de una hora y media. Comenzaremos la clase con un escalfamiento que durará una media hora y 40 minutos. Es la parte a la que le digo entrenamiento, que rescata principios propios de la danza contemporánea y de la técnica del body weather. En esta primera parte de la clase comenzaremos a agafar confianza en ciertas dinámicas de movimiento. En la segunda parte de la clase comenzaremos a cobrir la parte de la improvisación, a investigar la relación con el espacio, la relación entre los participantes y también a poner atención al grupo. Espero que esta propuesta os pueda agradar y estoy aquí para si voléis participar. Gracias.